Comienza a vibrar con el evento más esperado del año, Tigo Fest 2012, con la animación del carismático Adal Ramones, por Honduras, DJ George Marino y Natural, el Merengue House de Magic One, el dúo juvenil del momento, Chino y Nacho, de lo mejor del reggaetón mundial, Doromar, y el artista número uno del momento, Floraida. Adquiere tus entradas en las tiendas Tigo autorizadas. Tienes Tigo.